No sé si recuerdas algo similar a ese estallido de felicidad. Yo, por ejemplo, recordaba la clasificación para la previa de la Champions, cuando se ganó al Valencia por 2-1, creo que fue exactamente, y eso también fue una fiesta, pero esto es algo sin igual, levantar un título en el Sadar no lo habíamos visto. Estaba pensando exactamente lo mismo, esos goles. Creo que fueron además David López y Milosevic, creo recordar ese partido. Luego también cuando te clasificas para la final de la Copa del Rey o el momento en el que algo easy marca el gol del empate ante el Betis, el gol de Nekunam en la Europa League que nos mete en cuartos de final, creo recordar, o octavos, son los momentos así un poco más potentes que yo recuerdo. También incluso el gol de Trecia en el ascenso del año 2000, pero lo vivido este pasado sábado a la noche no lo habíamos vivido nunca. Y lo que he dicho antes, aunque el ascenso se hubiera conseguido jornadas atrás, el momento de ver a Goyer Sanjurfo levantando la Copa es algo que te da una ilusión tremenda y yo ya estoy deseando volver al Sadar y no llevamos ni dos días desde que acaba esa temporada. Ya te veía como lo ponías ansioso esta mañana en Twitter. Freddy, esto es un lujo, iba a decir un vicio, un vicio también porque es que queremos más, como decías antes. Sí, mira, yo como soy más cenizo, al igual que el Capi, yo me acordé de Sabadell. Hace cuatro años estábamos en Sabadell. Sí, sí, hace cinco días que se cumplía. Sí, sí, el 7 de junio, una fecha que yo no olvidaré en la vida. Estábamos donde estábamos, al borde de la desaparición, y cuatro años después, dos ascensos, pero estábamos levantando un título de campeones de segunda, con todo lo que significa eso para un club que estaba a segundos de desaparecer. Entonces, para mí las emociones, más que acordarme de las épocas buenas del club, me acordé de dónde venimos. Y creo que estaría bien que la dirección del club se acordase a la hora de planificar la temporada de dónde venimos. Empezaríamos a poner los cimientos de unos asmas sólidos. Y creo que la línea debe ir por ahí. Celebrar, pero por supuesto, con los pies en la tierra y sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. Luego hablaremos un poquito de la planificación, porque escucharemos también como el propio presidente, Luis Sabalza recordaba que habían tomado buena nota de los errores de otras campañas y del pasado, incluso propio Braulio Vázquez, y que no van a hacer ningún fichaje de forma precipitada, porque tenemos el ejemplo incluso, luego lo comentaremos, de este mismo verano, fijaros, Rubén García, por ejemplo, una de las estrellas que vino ya con la temporada empezada. Pero viendo estas imágenes, María, de alegría, de todos los asunismo, ¿a ti qué te evocaron? ¿Qué te recordaron? ¿Alguna otra sí que hayas vivido similar, si es que puede compararse a algo? Hombre, pues similar de felicidad y de tranquilidad, como decía Freddy, aquel partido en Sabadell. No es lo mismo, porque ahí al final lo que se consiguió fue salvar el equipo de la desaparición prácticamente. Más valioso incluso, podríamos considerarlo. Claro, que ahora que hayan pasado cuatro años y que estemos hablando de algo totalmente distinto, porque esa salvación nos dio la vida y yo creo que nos hizo poner los pies en la tierra y ver que lo que nos estábamos jugando ya no era como cuando estábamos en primera, que los últimos partidos, que no, pues a ver, haciendo matemáticas todo el día, así los puntos y no. Y claro, y al final ahora estamos hablando de algo totalmente distinto. Y además mañana, 11 de junio, hace 14 años que estábamos en Madrid, en el Calderón. Eso es, mira, momento de despedidas también, obviamente, como suele ocurrir en el último partido. Vemos ahí a Miguel Olavide, como se mordía un poquito los labios para aguantar esa emoción. Veíamos anteriormente a Klerk y también veremos qué pasa con el devenir de algunos de los futbolistas. Es un momento muy, muy especial y sobre todo también mirando esa cantera, así es. Es todo un totum revolutum lo que pudimos disfrutar en esa edad. Sí, con Aymar Oroz, el último chaval que ha debutado con el primer equipo. Y bueno, mencionabas a Olavide. Yo con Olavide tengo sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado porque me da pena porque es un jugador de la cantera que no va a continuar en el club, pero, por otro lado, yo soy de los que pienso que ha tenido bastantes oportunidades. Cierto que no ha tenido continuidad, pero esa continuidad quizás no ha venido porque las oportunidades que ha tenido en los partidos concretos en los que ha jugado no ha sido un jugador que haya destacado sobremanera, ¿no? Creo yo que ese carácter tan grandito que tiene le perjudica, ¿no? Quizás no es un jugador muy vistoso en ese aspecto y en un club como Osasuna, pues eso se paga, ¿no? Además de los más ovacionados como Oyer y Torres, los de la casa, veíamos a Sisco y, quién sino también, a Rubén García. Dos jugadores que el público pedía que se quedaran, o en este caso, a uno que lo renovaran y el otro que se decantara por Osasuna en vez de Levante. ¿Predi? Sí, bueno, yo creo que los dos van a seguir en Osasuna. Con lo cual yo creo que Sisco entiendo que puede ser una petición por parte de Yagoba, incluso de la propia plantilla, pues el tercer capitán es un jugador con peso en el vestuario y desde luego, y recuerdo, la última temporada estuvo en primera, donde nos quitamos a todos los delanteros, a excepción de Codro, trajimos tres delanteros que venían los tres con ganas de ser el delantero titular y no funcionan, bueno, Sergio León se puede decir que sí funcionan, pero solo estuvo un año, Oriol, Riera y Rivier. Yo soy de los que cree que se le debe dar cierta continuidad a esta plantilla y el mejor fichaje de todos sería darle continuidad a esta plantilla. Y en eso yo creo que está la renovación de Sisco y la, diríamos, compra definitiva tanto de Robert como de Rubén García, pues con precio asequible, ahí tiene que estar Braulio echándole chispas la calculadora y los teléfonos, pero bueno, si esa es la línea de mantenimiento del bloque y que lo que venga sea realmente jugadores para apuntalar y no para rellenar una plantilla, pues estará bien hecho. Mira María, estamos subiendo ahí de fondo a la plantilla como coreaba también, al igual que el estadio del Sadar, Ayagoba Rasate, menudo el papel de este técnico, ¿no? Que estábamos con incertidumbre después de lo bien que lo hizo con el Numancia en esas tres temporadas, siempre increchendo, dejándolo casi a las puertas de la primera división en ese play-off, a ver qué podía hacer en Osasuna. Y fíjate, ¿no? Le adoran en el vestuario. Sí, bueno, yo lo comentaba el día que estábamos aquí celebrando el ascenso, que él comentó que la premisa que le había puesto la Junta Directiva cuando llegó, lo principal fue que consiguiera esa conexión que se había perdido entre la afición y el equipo. Eso ya se ha visto que lo ha conseguido, pero vamos, o sea, indudablemente, lo que se vive en el Sadar hará cada partido. En lo deportivo ha ido todo fenomenal. Yo creo que ha conseguido un bloque súper consolidado, ha hecho un vestuario increíble, o sea, es que se les ve, o sea, se ve esa conexión que hay entre ellos. O sea, cuando hablamos del periodo de adaptación, de los primeros partidos, sí que es verdad que ahí en noviembre hubo un conato un poco así de nerviosismo, pero ahora está claro que lo que ha conseguido es brutal. Y yo creo que ahora lo que hay que dejarles es tanto a Braulio como a Yagoba, que hagan una plantilla competitiva para la temporada que viene, porque si lo hacen igual que este año, ya va a ser increíble. ¿Os imaginabais ver levantar una copa en el estadio del Sadar, Asier? No, no, yo me lo imaginaba, pues no sé, en el Calderón, en aquella final de Copa, pero en el Sadar no, brutal, insisto, lo que he dicho antes, una sensación indescriptible, y sumándome un poco a lo que decía María de cara a la temporada que viene, a mí me da la sensación de que Braulio sí, pero sobre todo Yagoba, tiene muy claro cuál va a ser el proyecto de Osasuna en primera división. Yo por lo que he escuchado al técnico de Osasuna, es esa sensación que me transmite de confianza y de seguridad. Igual las cosas pueden salir mejor o peor, pero él tiene muy clara la idea por dónde tiene que girar ese Osasuna de la temporada que viene, y fichar, pues, concreto, y, pues como diríamos todos, que sea algo seguro, ¿no? Siempre va a ser difícil fichar, nunca sabes cómo puede depararte la llegada de un jugador nuevo, pero no hay que volverse loco. Un ascenso que se produce, Freddy, en una temporada muy importante, ¿no? En el año anterior a ese centenario, que de tanto se estaba hablando, incluso desde temporadas pasadas consigues ese ascenso a primera división, un ascenso que te va a aliviar las arcas rojillas, que te va a permitir afrontar, por ejemplo, el tema de la reforma del estadio del Sadar, pues con mayor tranquilidad, y sobre todo establecer unas bases de lo que puede ser el Osasuna ahora sí, ya de este, no sé llamarlo nuevo Osasuna porque no me gusta, nuevo Osasuna, pero sí ese Osasuna con aroma que recupera lo que se perdió. Un Osasuna reconocible, incluso es más de lo que tú dices, porque no olvidemos que es el ascenso y el título del primer equipo, pero no olvidemos la temporada que han soltado los equipos del club, no olvidemos lo que han hecho los equipos de Osasuna femenino. Luego vamos a ver, por cierto, un resumen de la final, del 0-8 al Castejón, de esa final de la Copa IMQ, ¿eh? Yo creo que más allá que un ascenso, incluso con su variante económica, yo creo que en un año se ha conseguido que este Osasuna sea un poquito más de todas y de todos. Un Osasuna reconocible desde el primer equipo, con un gran trabajo en tajonar por parte de Ángel Alcalde y compañía y su equipo de trabajo. Yo creo que cuando las cosas se están haciendo bien hay que reconocerlas, y cuando hay cosas que no se hacen bien también hay que buscar ese espíritu crítico que la masa social de Osasuna ha ido adquiriendo poco a poco, y desde luego el hecho de que la pelotita entre no tiene que hacernos perder ese espíritu crítico. Cuando las cosas no se hacen bien hay que decirlo. En este caso se ha hecho una temporada en lo deportivo espectacular, en lo social y en lo institucional hay cosas en el club, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir creciendo, pero se están poniendo las bases de eso, y espero que ese sea el camino, como has comentado, en este año del centenario, para que no se ha estado reconocible con su historia. Estamos viendo a la plantilla vibrando con toda la hinchada del club atlético Osasuna en un estadio del Sadar que no conoce la derrota en toda la temporada. 19 victorias, 17 de ellas consecutivas y dos empates son los números cosechados en el feudo rojillo futuro muro rojo. Después de esa remodelación un estadio del Sadar que no sé cómo se bajaba, ¿cómo bajabais al campo, María? Si el año ese trágico de primera se bajaba casi de mala gana, incluso en ciertos momentos de la pasada temporada con el aficionado un poquito decepcionado, este con la seguridad de que se iban a sacar los partidos adelante. Sí, bueno, es que esto nos lo dicen en septiembre y no... Bueno, al comienzo de la liga y, vamos, hubiéramos firmado todos, evidentemente, pero es algo que no te lo puedes creer. Y ha sido una temporada espectacular, que bajabas con ganas, con ilusión de ver un partido más, de disfrutar y no un poco apático de decir, bueno, pues aquí ya está, ya habíamos entregado la cuchara en primera división. Pero de todas maneras, también yo creo que si ese ascenso no se llega a dar, aunque fue horroroso nuestro paso por primera división esa temporada, si no se llega a dar ese ascenso, tampoco hubiéramos tenido ese... O sea, no hubiera entrado esa cantidad de dinero, igual ahora tampoco estaríamos hablando de lo mismo. O sea, quiero decir, sí que fue bastante vergonzoso y horrible todo lo que pasó durante esa temporada, pero esa inyección que tuvimos a nivel económico, yo creo que también ayudó muchísimo a que con ese descenso a segunda las cosas se miraran de otra manera y estar ahora donde estamos. Aunque nos pareció, vamos... Yo creo que no se puede entender lo que ha pasado este año sin ver lo que pasó en el año 2016 con aquel ascenso o un año antes en Sabadell. Por eso yo me retotraía a esa época, porque esto que viene ahora es consecuencia directa de aquello, de unos aciertos y posteriormente de unos errores, pero no se puede entender sin aquello. Vamos a seguir con protagonistas y luego individualizaremos un poquito de la situación de algunos de los futbolistas, especialmente en este ya lunes de resaca Ligra de esa celebración del campeonato de segunda división. Escuchamos al director de orquesta, al guía, a Yogo Barrasate. Merecía un final así, con un último partido donde no nos jugábamos prácticamente nada, pero el equipo ha demostrado la ambición que tiene, hemos ganado y ahora ya habéis visto que la fiesta ha sido completa, un día para recordar. Nuestro estímulo venía desde ahí, de que llevábamos una racha inmaculada en casa, que queríamos terminar invictos, a ser posible consiguiendo otra victoria y el equipo ha demostrado que quería ganar y al final ha ganado yo creo que justamente y es el colofón a una gran temporada. Un colofón gracias al gol de Sisko, que le dio la victoria frente al Real Oviedo, el tercer gol en los tres últimos partidos para el delantero Balear, que ha logrado finalmente cinco esta presente campaña, siendo el delantero que menos ha jugado, apenas 632 minutos en Liga. Freddy ya nos ha dado un poquito su impresión y me gustaría conocer la de vosotros dos. Empezamos por Asier, Sisko, debería quedarse, no debería quedarse, te mojas. Sí, sí, a mí me gustaría mucho que se quedase, que se quede en Osasuna, porque es el típico delantero tanque, que yo digo, un delantero que históricamente siempre ha venido bien en Osasuna, un delantero que tiene capacidad de recibir centros laterales, que es el juego histórico de Osasuna, entrar por banda, centrar y un hombre con corpulencia y potente en la punta de ataque. Y luego aparte de eso, aporta la veteranía necesaria en una categoría, ese juego de oficio que se dice también para los jóvenes talentos de Osasuna, tener ahí una figura importante dentro del vestuario, viene muy bien. Insisto, me gustaría que se quedase, pero evidentemente no va a ser el primer delantero, entiendo que será el tercer delantero como ha sido este año, entonces él tiene que tener muy claro cuál va a ser su papel dentro de Osasuna. Parece que este año sí que ha asumido su rol, en qué posición en la delantera ocupaba, pero bien es cierto que también lo que ha jugado, sobre todo en esta recta final, lo ha aprovechado. Y no sé yo, y escuchábamos a la hinchada rojilla, cómo pedían la renovación para Sisco, si usted puede asemejarse un poco al caso de Miguel Flaño la temporada pasada, que hizo cinco partidos muy buenos, los cinco que jugó en la recta final. La gente pidió su renovación, terminó renovando, pero luego ya vimos lo que ha acontecido. No sé cómo lo ves y se hace espleno en la mesa, María. Yo creo, bueno, yo también estoy de acuerdo con Asier, que Sisco yo creo que es un jugador que sí que se necesita en Osasuna, yo creo que es un jugador que aporta en distintos niveles y cuando se le ha necesitado también ha estado ahí. Yo creo que como delantero de Osasuna, sí que es verdad que no como delantero titular, sí que hay que contar con él y yo, vamos, yo diría que sí a esa renovación, por supuesto, y luego que además que se ve que en el vestuario el rollo que tienen entre ellos, lo que puede él también, pues sí que quizá puede ser un poco tipo Miguel Flaño, pues también alguien en el vestuario que puede ayudar mucho con la veteranía que tiene, a la gente que venga nueva. Yo creo que es un jugador que en todos los aspectos que puede conllevar el estar en un equipo de fútbol, yo creo que sí, por supuesto, a la renovación de Sisco. La sonrisa eterna, Freddy, la de Sisco, esta temporada, tres partidos tan solo a partido en el once titular, en esta recta final de campaña, cuando Osasuna ya había certificado el objetivo y no sé yo si también dependerá de los fichajes en ataque, pues que pueda realizar el conjunto rojillo al cual ya le están llegando representantes, ofreciendo jugadores, jugadores, pero claro, con unas cantidades en las que Osasuna de momento no se quiere meter. No me gusta llamarlo segundo plato, pero igual, si no sabe a esta hora su devenir, puede ser porque en Osasuna también la dirección deportiva es lógico que esté barajando, por si acaso, otras alternativas y si no, pues bueno, ahí está, como insisto, ocurrió con Miguel Flay. Tampoco te garantiza nada, estás hablando de cantidades económicas por la categoría posiblemente en la que estás mirando, pero que no te garantiza nada. Bueno, yo creo que para empezar, en este Osasuna, el potencial goleador no está en la delantera, sino en esa segunda línea, segunda línea de las que hemos visto los golos que ha metido Roberto Torres, Rubén García, un Juan Villar que vino aquí como segunda línea y acabó jugando delantero, pero es un jugador que posiblemente su mayor faceta realizadora venga desde una segunda línea, no siendo un 9 de referencia. Tienes Quique Barja, de todas las temporadas te va a hacer goles, tienes a Oir Sanjurjo, tienes a Robert Ibáñez, o sea, tienes gente que desde el centro del campo tiene gol. O sea, yo no creo que vayamos a traer o que tengamos capacidad para traer un delantero que te vaya a meter 15 o 20 goles en primera división, pero sí tienes capacidad para tener un bloque. Y Shisco es el tercer capitán del equipo, no hay que olvidarlo. O sea, es alguien que tiene peso dentro del vestuario. Entonces, ante la dicotomía de escuchar un poco nombres que se están escuchando, tampoco son gente que está metiendo 15 goles en primera, sino pues por un lado escuchas gente joven, por otro lado gente pues quizás recién aterrizada, equipos que han descendido, pongo el nombre Enrique Gallego, por ejemplo, bueno, pues yo creo que la opción de Shisco es una opción que entiendo, puede ser viable, puede ser más económica y puede ser mejor a la hora de hacer lo que le va a hacer a Osasna fuerte, que es la palabra equipo.